Con felicidad Jonatón el Edraque Pobre Jonatón Mola porque todo esto es paralelo A la historia ¿Tú qué haces aquí? Todo esto no es la historia principal Pero bueno Seguiremos por allí Voy a dar una última vuelta Por si las moscas Atacan ¡Sprinto! Ay, perdón Parece que no, eh Pues nada, cascarla Vamos de aquí Además es de día Perfecto para explorar el pueblo Las casas comunes Para adelante Maintenance Entry Crucif for repair Exit left O sea, te llevaría hasta aquí Mira, justo delante Ocitas ¡Eh! ¡Eh! Lo has visto, ¿no? Yo sí A ver Mira ¡Guau! Cogemos toda Por fin Todo ese entornado al tío ¡Eh! ¡Ah! Mira, esto sí lo cojo Aunque sea de stone Si acaso lo tiro Community Toilet Community Toilet Mira, aquí hacen popos Dios Hay que intentar explorar En la mierda, ¿no? ¡Ay! Mira No hay nada Caution Extremely deep drain Do not descend Sí, ya no puedo pasar de aquí ¿Me estás contando? A ver Esto debe ser el otro baño ya, ¿no? Que estaba cerrado Sí Está todo roto Y cagas y te ve todo el mundo Pallo Hay que ver Qué fuerte Esta gente Esta gente de Woodland No tiene reparo Sin cagar En público ¿Qué? Eh A ver Vale, pero aquí parece que no hay nada ¿Dónde está la casa esa? Ahora vamos Opa Ya ves ¿Qué hay ahí? A lo mejor hay un equipo entero De Newport Residence A lo mejor lo era antes Matthews Residence Vamos al ático Lo que queda Ah, si esto dónde es Porque tengo este carter De la explosión de aquella Vale Bien Está la ciudad en ruinas No digo nada Y lo digo todo Woodland Segué el acceso Ay, mira No tengo Qué fuerte Qué fuerte Necesito una manivela Por aquí no hay nada más Mira la torre Se ve a trozos Claro Está muy lejos No puedes ver Hasta el infinito Con ojos humanos ¿Sabes? Bueno Bueno Empezaré a buscar una manivela Voy a poner ahí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Venido por aquí Please Do not stand On top of tunnel Qué túnel Eh Mira Buah No me hacen falta Dos arcos Woodland Woodland Never tired Never slow Always through Nunca cansado Nunca lento Siempre verdadero Woodland La ciudad de tus sueños Y claro Como el nombre lo indica Es todo madera Eh Claro No sé por qué Me lo imaginaba Eh Aquí está coña Mira Qué puta mierda Mira Para nada Totalmente Para allá Nada No Por ahí Esto es el patio De atrás Que estaba Antes ¿No? Mira toda la pinta Ir para allá Hay que encontrar Una manivela Para abrir Aquella habitación A ver Qué buena aquí Sandstone Station No Welcome to Woodland Station Sí Vale Eh Ah vale Nada Press button To continue To ride Station Press button To continue To Sandstone Station Interesante Pero aún no puedo ir Porque aún No estoy aquí Woodland Common House Mira Aquí está 14 15 2 Qué fuerte Espera por aquí Investigar antes No vaya a ser que me motiveis Al gato escopeteado Y esta pedazo de muralla Bueno ya está Está sola Empezaba que había una casa O algo Me ha engañado Aquí hay un Un article No pasa nada No hay absolutamente nothing Basta Leer nota 14 y 15 Otra entrada en el diario Por Adrián He escrito hace 11 días Hemos llegado a Woodland Hace 4 horas Inguariance Espérate Voy a aumentar Esto de Ahora Inguariance Sigue Inacesible Bueno Es imposible localizarle To locate Ah no No encuentra La entrada A los Deep Shallows Aparentemente Antes de la mina Que la mina Se colapsara Y la ciudad Fuera abandonada Los ciudadanos Declararon Que la entrada A la mina Debería estar Sellada En principio Porque era Peligrosa Por lo peligrosa Y profunda Que era Igualmente Guariance Estaba decidido A ir A encontrar La mina Quiero decir Y Para hacer Para descubrir Los diamantes Es verdad Que hacían faltar Los diamantes Para construir Lo que quería Construir Este buen hombre Debe ser Un capullo Para hacer esto No No O sea Si hace la pregunta Se autorresponde ¿No? Dice Es un capullo Este hombre Por hacer Estas capulleces No No lo es Dice El mismo Para sí mismo Dice Un hombre Quien trabaja Un hombre Que trabaja Con esta dureza Para conseguir Un diamond ring Para su esposa Un anillo De diamante Definitivamente No es un capullo Fin de la nota 14 Nota 15 Otra vez Por wariance Hace 11 días Hace 11 días Y la otra ¿Cuánto era? A ver Hace 11 días También Mira La escribió El mismo día No sé A lo mejor La escribió Una Después de desayunar Y la otra Pues en el pisco lápiz De Antes de cenar ¿Sabes? Que te comes Unas patatillas Con un martini Para después cenar bien Que te da la gulilla Que te abre el estómago ¿Sabes? Pues en ese momento Escribió Esta nota Que decía Después de un De un exhaustivo Montón de fallos Buscando El De Deep Shallows Que es una mina Ya lo sabemos Me crucé Con una casa Aparentemente Belongued No sé Como No sé Dice To the town Plumber Conectada ¿No? To the town Para el De este de la ciudad El Plumber No Ya No me acuerdo Lo voy a mirar Coño Cago en la puta La rabia Vale Con una casa Que aparentemente Pertenecía al fontanero Plumber Fontanero Mira Siempre es bueno Aprender vocabulario ¿No? Si algún día te vas A vivir a un país De habla Anglosajona Pues cuando se te joda El baño De lo que cagas Pues podrás decir Que necesitas un Plumber 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 P-L-U-M-B-R Plumber ¿No? Si Inside Dentro Encontré un viejo cofre Que contenía Una variedad Bueno Varios libros Uno de esos libros Que tenía Digamos La portada azul La portada azul Para el sistema El acueducto Digamos De Woodland Suficientemente Interesante Interesante ¿Qué me pasa? A ver El libro era El acueducto Los mapas del acueducto Digamos ¿No? Que conectaban Con un gran vacío Que estuvo Es que vaya boca Escribble Es O sea De un gran De un gran vacío Que estaba Escriblet out Que es Garabateado O sea Flipa Yo Es verdad El dicho Ese que dice No te acostarás Sin saber Dos o tres Cosas más Porque Creo que he encontrado El acceso para la mina Dice Este cofre Esto ya Con un asterisco Este cofre Contiene La llave Para Vale La palanca Vamos O sea La palanca Que hemos encontrado Joder Que sed Tío Hay que leer Mucho En este mapa ¿Eh? Va para allá Ha cogido ¿No? Si Go Vamos A la casa Del fontanero Fontanero Ahí está Ahí está Ahí está Viendo Pasar el tiempo La casa Del fontanero Míralo 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 Cabe la puta Dios Que stronger Hay un cartel Dos carteles Busca el sistema De alcantarillado Hasta que encuentres El acceso To the deep shallows Maybe your father Is still here Esto está En bloques azules O sea Que son tus pensamientos ¿No? Comer Ay Ay no Que esto está vacío Meloncio Qué cosas Hostia Así que llena Parece mentira Pero me pongo colorada Cuando me miras Me pongo colorada Cuando me miras Me pongo colorada Pues aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Aquí lo dejamos Y después Ya me Me meteré En profundo En el sistema De alcantarillado De bootland Venga Hasta el siguiente vídeo Venga Hasta luego Yes 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 O Gracias.